Hola, mi nombre es Irache, tengo 31 años y soy de Vitoria, aunque actualmente vivo en Mendiguren, que es este público que tenemos aquí atrás. Soy monitora deportiva y luego como aficiones, aparte del blog y de la cocina, me gusta correr por el monte y viajar con la bici, entonces perfectamente compatible con llevar un blog de cocina. El blog se llama Ni blanco ni en botella y tiene apenas un añito de vida, es todavía muy jovencito. Sí que es cierto que desde hace 5 años tengo otro blog llamado Gallecookies, que lo empecé por temas de repostería y así que siempre me ha gustado, pero hace 4 años me detectaron una alergia un poquito rara a la carne de mamífero, que bueno, a la hora de comer te afecta, pero bueno, tampoco demasiado. Pero hace justo un año me dijeron que esa alergia se había ampliado y que ya no puedo comer nada que venga de un mamífero, entonces ni carne, ni embutido, ni lácteos, ni gelatina. Entonces ahí sí que, bueno, fue un shock, es una putada y te cambia la forma de comer. Tienes que adaptar toda tu manera de comer, tu forma de hacer la compra y sobre todo los postres, ¿no? Parece que sin lácteos no hay postre. Entonces, bueno, por eso se me ocurrió crear el blog Ni blanco ni en botella y de ahí el nombre, ¿no? Porque es sin lácteos. Todas las recetas que pongo no llevan nada de mamífero, pero bueno, sobre todo eso, son sin lácteos. También me gusta poner recetas sin gluten, veganas, porque bueno, cuando te detectan una alergia es como que te vuelves más consciente del resto de alergias o intolerancias que hay, ¿no? De realmente la dificultad que supone, pues eso, comer el día a día. Entonces, bueno, vamos a ir a la cocina y vamos a preparar una receta sencillita, un postre que es vegano y eso, pues por eso, sin lácteos. Y nada, a ver si os gusta. Bueno, como veis, grabar y editar vídeos no es muy fuerte, yo soy más de estar detrás del ordenador y detrás de la cámara, así que bueno, haré lo que pueda. Vamos a preparar una panna cotta vegana, ¿vale? La panna cotta es un postre italiano muy famoso, que literalmente significa nata cocida. Antes de que me dijeran lo de los lácteos, me gustaba mucho hacer panna cotta, porque es súper sencilla de hacer, es muy fresquita, y bueno, pues ahora para el verano viene genial porque no se usa el horno. Entonces vamos a preparar una versión vegana con nata o leche de coco y agar agar para solidificar. Bueno, pues como me las tengo que apañar yo solita para cocinar y grabar y todo a la vez, y tengo una cocina pequeña, no me da para que salga la cocina y salga yo cocinando. Para preparar la panna cotta de coco necesitamos leche de coco pero de la de lata, ¿vale? La de lata es la que tiene grasa y la que tiene la nata, que es lo que nos interesa. Luego le vamos a echar también un poquitito de vainilla concentrada, de vainilla en pasta para darle un poco de sabor, pero le podríamos echar cualquier otro sabor, ¿vale? Incluso chocolate en polvo, o sea, cacao en polvo o lo que queramos. Luego un vasito de agua para diluir el sobre de agar agar y listo. Entonces vamos a ello. Lo que vamos a hacer primero es coger el sobre de agar agar y lo vamos a disolver en el agua. Vale, no os asustéis si veis que soy un poquito caótica mientras cocino, a veces suelo dar talleres de repostería en un centro comercial aquí en Vitoria y siempre le digo a los que asisten que yo lo siento mucho por el caos pero es que yo en la cocina tiendo al caos. O sea, después de cocinar parece que ha pasado un tsunami. Lo vamos a disolver así en agua fría primero. Aunque nos quede algún grumillo como luego lo vamos a disolver en la nata caliente, se nos desharán, ¿vale? Pero intentar que quede lo mejor, lo más disuelto posible. Y nos vale. Entonces, ahora vamos a echar la nata en el cazo. A veces se suele solidificar, ¿vale? Se suele dividir en dos partes. Ya veis que está cayendo el agua que estaba al fondo, que es el agua de coco. Y arriba tenemos lo que es la nata. Que esta nata, por cierto, se puede montar. Y es como si fuera nata montada, pero de coco. Si se os separa, con calor se suelen volver a juntar, ¿vale? Las partes. Ahora en verano es más difícil que se separen, a no ser que las tengáis en la nevera. Pero bueno, para hacer la panna cotta necesitamos las dos. Entonces, para que se nos deshaga bien, con las varillas vamos removiendo hasta que esté totalmente deshecha. Desecha o vamos hasta que se nos haya juntado bien. Vale, a fuego, ponemos a fuego medio. Entonces, para que veáis un poquito más de cerca. Ahí, ¿vale? Para que no nos queden grumos ni nada. Bien, lo vamos a ir calentando y le vamos a añadir un ingrediente que se me ha olvidado deciros, que ya os digo que soy un poco caótica cuando me pongo a cocinar, que es azúcar. Vale, a mí no me gusta que sea demasiado dulce. Entonces, bueno, le vamos a poner cuatro cucharaditas. En lugar de azúcar, podríais añadirle sirope de agave. O stevia, o lo que queráis. Entonces, removemos para que se nos disuelva. Vale, y ahora ya lo último le vamos a añadir un poquito de vainilla. Así, bueno, como una cucharadita, ¿vale? Yo lo he hecho a ojo, pero bueno, como una cucharadita. Removemos bien. Vea, y vamos a esperar hasta que esté a puntito de hervir. Vea, pues esto ya está casi, ya empieza a tener burbujitas de que va a empezar a hervir. Justo en ese momento en el que va a romper el hervor es cuando lo retiramos del fuego y le añadimos el agar-agar. Vale, hay varias recetas de panacota. En algunas te dicen que tiene que hervir, en otras que no. Bueno, depende cada uno. Yo estuve un año viviendo en Italia y siempre he preparado la receta así que justo cuando va a hervir es cuando retiro del fuego y añado o la gelatina antes o ahora el agar-agar. Vamos a hacer, ahora que ya está casi, apagamos el fuego, retiramos y ahora batimos bien nuestro agar-agar por si acaso para asegurarnos que está bien disuelto y se lo añadimos. Vale, lo mezclamos otra vez bien cerca del fuego, ¿vale? para que se disuelva bien. Si tuvierais dudas de si le va a quedar algún grumo o no, lo que podéis hacer es colarlo. Lo vamos a hacer aquí para que se vea que esto de apañarse una sola es muy complicado. Vean, estos moldecicos así tan monos que tengo que no sirven para flan, vamos a verter la mezcla. Vale, no la vamos a llenar demasiado para que no se nos vuelque luego al moverlo. Ahí, echamos nuestra mezcla. Bueno, pues ya tenemos la mezcla en los moldes, entonces lo que vamos a hacer es esperar a que se templen un poquito y los vamos a meter a la nevera. En la nevera mínimo tienen que estar seis horas, ¿vale? Para que cuaje bien. Pero lo mejor es esperar de un día para otro para que cuaje del todo y los sabores se asienten. Entonces los metemos y mañana vemos a ver qué ha pasado. Bueno, pues mientras espero a ver qué tal ha quedado la panacota, pues voy a ir adelantando un poco de trabajo en el blog y pongo aquí el nombre de la receta panacota vegana de coco. Bueno, pues la panacota ya está lista. La he desmoldado, le he echado un poquito de mermelada, le he puesto unas guindas y he montado ya todo para hacer las fotos. Simplemente me queda hacerle las fotos, editarlas, subirlas a la entrada y ya tengo nueva receta para el blog. Espero que os haya gustado. Bueno, pues hasta aquí mi videopresentación. Como veis, grabar vídeos y editarlos no son para nada muy fuertes, pero bueno, he hecho lo que he podido. Espero que os haya gustado y nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!